Mili, contame cómo es que vas a votar, a quién vas a votar y todo, porque vos ya me preguntaste, pero... No, ha sido libre un momento. Ah, sí. Sí, es como vos. ¿Y el otro? ¿Y los otros quién? Todo completo, cómo me voy a votar, no salí maldito, no. ¿Todo completo qué significa? A ver, que vas a votar también a Aníbal Fernández. ¿Aníbal Fernández? ¿Vos sabés que tengo que echar la autoridad en ella, no? No, no sabía nada. Sí, de presidente. ¿A dónde tenés que ir? Sí, la misma delante de la vela, 44. Ah, bueno. No, pero la directora es de... Ah, estás a la vuelta en tu casa. Sí, es bueno. Sí, ahí cerca. Mili, hoy ya la conocí la directora. Es buenísima la directora, eh. Sí, ya la conozco, viste, no, no. Ya me conoce a mí también, de cuántos años, que siempre me llaman a mí, siempre me llaman y bueno. Y vos vas, porque sos siempre cumplidora.